Con los maleteros de los coches hasta los topes, muchos turistas pasan por Albacete, cogen fuerzas y retoman el camino a su destino. Venimos de Toledo, vamos a ver a Almería. ¿Y dónde va a pasar esta Semana Santa? En Murcia. El buen tiempo acompaña en esta Semana Santa. La mayoría busca sol y playa. Vamos siempre que podemos, en todos los puentes, para descansar un poco. ¿Por qué le gusta Murcia? No es que vive allí mi hija, ¿sabes? Allí en La Palma. Hoy empieza la segunda fase de la Operación Especial de Semana Santa. La Dirección General de Tráfico estima unos 500.000 desplazamientos en la provincia de Albacete entre los dos fines de semana. Vamos a ver, que no venimos parados ni nada, está bien. Hoy está bastante curioso. Y al haber mucho camino, pues ya sabes que los coches, eso hace que se pegue demasiado frenazo. Y en la capital también se esperan turistas. Se prevé una ocupación hotelera de un 80%. A mí especialmente me gusta la catedral. Pues es que hay muchos sitios bonitos de ver. Es una buena opción quedarse en Albacete y disfrutar de su Semana Santa y provincia.